Música Hola, reiniciamos esta tercera temporada corta del Museo Te Visita, donde hablaremos de una de las piezas más importantes de nuestro museo, que tiene que ver con nuestro fundador, el general Carlos Ibáñez del Campo. Acompáñennos. Y acá estamos, nos encontramos en la sala del segundo piso del museo, que está dedicada a la vida y obra del general Ibáñez, donde encontramos este uniforme del general de carabineros que él usó. ¿Quieren saber más de esta pieza en específico? Acompáñennos en este nuevo capítulo del Museo Te Visita. Como mencionamos en el capítulo 28 de la primera temporada del Museo Te Visita, Carlos Ibáñez del Campo nació en Linares el 3 de noviembre de 1877. No es la idea extendernos acá en su biografía que ustedes pueden recordar volviendo a ver ese episodio. Sin embargo, sí debemos resaltar que ingresó a la escuela militar en 1896, egresando dos años después como alférez, siendo destinado al regimiento de caballería número 2, Cazadores. Su vida militar estuvo repleta de acontecimientos especiales, pues fue enviado en 1903 a una misión militar a El Salvador, donde destacó en el combate del Platanar en una guerra entre ese país y su vecina Guatemala. A su regreso destacan al menos tres destinaciones. En 1918 fue designado director de la Escuela de Carabineros, pasando en comisión de servicio al Ministerio del Interior con ese objeto. Un año más tarde fue designado prefecto de la Policía Fiscal de Iquique, regresando a Santiago en 1921, cuando pasó a ser designado director de la Escuela de Caballería del Ejército, cargo en el que tuvo gran influencia y cercanía con el presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, y en que se encontraba cuando sucedieron los acontecimientos de septiembre de 1924, conocidos como ruido de sables. Cabe destacar que en 1925, Ibáñez fue designado ministro de guerra, y ese mismo año comandante general del Cuerpo de Carabineros, situación que le permitía mantener su influencia en dos ministerios a la vez, el ya mencionado y el de interior, al cual pertenecía la institución que comentamos. Este último cargo lo dejó con la creación de Carabineros de Chile el 27 de abril de 1927, en que, en estricto rigor, el Cuerpo de Carabineros y las policías fiscales dejaron de existir para dar paso a la nueva institución. Este episodio, el ruido de sables, sería el que catapultó a Ibáñez a la primera plana de la escena política, llevándole a la presidencia de la República en 1927 con el grado de coronel de ejército. Ibáñez pasó a retiro de la institución junto al fin de su gobierno en 1931, volviendo a ejercer el mando supremo del país en 1952, en la primera elección en que votaron las mujeres luego de la aprobación del sufragio femenino en 1949. En 1958, concluye su segundo mandato y se retira de la vida pública, falleciendo dos años más tarde, el 28 de abril de 1960, víctima de un cáncer hepático. Como podemos anticipar, Ibáñez fue oficial de ejército y nunca fue carabinero. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué y desde cuándo usó este uniforme de general de carabineros? Eso es lo que vamos a ver a continuación, a modo de anécdota. Según narra Marcos López Ardiles, general de división en retiro y nieto del general director de la época, Jorge Ardiles Galdámez, su abuelo intentó convencer muchas veces al presidente Ibáñez de vestir el uniforme de general de carabineros que, según creía, le pertenecía por derecho propio, tanto por ser constitucionalmente el generalísimo de las Fuerzas Armadas, como por haber sido el fundador de Carabineros de Chile. El artículo 72 de la Constitución Política vigente en la época señalaba las atribuciones especiales del presidente de la República, mencionando en el punto décimo tercero, comillas, disponer de las fuerzas de mar y tierra, organizarlas y distribuirlas según lo hallare por conveniente, mientras que el punto décimo cuarto agregaba, comillas, mandar personalmente a las fuerzas de mar y tierra con acuerdo del Senado. Cabe destacar que Ibáñez ya había vestido uniformes que no eran de su institución, específicamente de la Fuerza Aérea, tanto en su primer gobierno como en el segundo. De hecho, en la visita que realizó a Bolivia en 1953, vistió uniforme de general de la Fuerza Aérea y en más de una ocasión se le vio con esa tenida. Fue tanta la insistencia del general director Ardiles que el presidente Ibáñez terminó por aceptar. En este punto, señaló el general López, su abuelo hizo pasar de inmediato al sastre que tenía preparado para la ocasión, que tomó las medidas del mandatario para la confección de la vestimenta. Así, el 27 de abril de 1955, en el marco del vigésimo octavo aniversario institucional, el presidente de la República, general Carlos Ibáñez del Campo, apareció en la ceremonia realizada frente al Palacio de la Moneda vestido de general de Carabineros de Chile, lo cual no pasó en absoluto desapercibido. La jornada de ese 27 de abril se inició a las 9 de la mañana, cuando hasta el Palacio Presidencial llegó el general director de Carabineros, Jorge Ardiles Galdámez, acompañado de la Plana Mayor de Carabineros de Chile y del director del Instituto Superior de Carabineros, coronel Manuel Zavala Flores. En la ocasión, el coronel Zavala invistió a Ibáñez como oficial graduado honoris causa, colocándole la piecha de oro correspondiente y haciéndole entrega de un diploma que acreditaba su condición. Tras este acto, a las 11 horas, se realizó el desfile de aniversario frente al Palacio de la Moneda, donde Ibáñez lució por primera vez en público el uniforme de general de Carabineros de Chile. En la época, la revista de Carabineros señaló, comillas, verdadera sorpresa y expectación causó en el público el hecho de que el presidente de la República, señor Ibáñez, haya aparecido vestido de general de Carabineros, luciendo cinco estrellas en sus presillas, como insignias del generalísimo, y con la piocha de oro de oficial graduado honoris causa, otorgado por el Instituto Superior. Después de los primeros segundos de sorpresa, el pueblo unánimemente lo aplaudió durante largo rato. Este magnífico gesto del presidente ha servido para unirlo más en el afecto a esta institución que él creara el 27 de abril de 1927 y que después de 28 años sigue demostrando el acierto de tal determinación y el beneficio que se ha ocasionado al pueblo con la organización de esta policía que se llama Carabineros de Chile. El desfile contó con participación de personal de Carabineros de las diferentes prefecturas y comisarías de la capital, además de los planteles, escalones montados y también uno motorizado, con radiopatrullas, furgones, coches sanitarios y el carro lanzahaguas recién adquirido ese año. El jefe de las fuerzas era el general Eduardo Lema Molina. Tras ello, se desarrolló un almuerzo en el grupo Escuela de Suboficiales, en Macul, a las Presidente Ibañez acompañado del general Arviles y altas autoridades del gobierno y Carabineros. Allí el mandatario pronunció las siguientes palabras, comillas, señores generales, oficiales, suboficiales y Carabineros, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a los Carabineros todos, a los de Santiago aquí presentes, a los de provincias y a todos aquellos que se encuentran en sus puestos a lo largo del territorio, pensando como nosotros que hoy es el día aniversario de la institución, un aniversario que a mí, como hombre que contribuí en forma decisiva a darle vida, a organizarlo, me honra y me entusiasma. Consideré que era un deber darle forma real, efectiva y eficiente a nuestros servicios policiales que, con anterioridad, estaban influenciados por la siempre corrompida politiquería y eran una vergüenza para el país. Más adelante señaló, comillas, me considero feliz de ser el gobernante organizador de esta institución. He escuchado aquí frases halagadoras para mi persona, pero permitidme deciros que es todo lo contrario. Soy yo el agradecido, porque ustedes supieron corresponder desde esa época a la confianza y a lo que el país reclamaba. Carabineros luce ahora altas condiciones de eficiencia, tal como sus organizadores lo consideraron que debía ser hace 28 años, libre de politiquería, de los intereses creados, que todo lo entorpecen, siempre fiel a sus tradiciones. Esto es para mí un profundo honor y una enorme satisfacción. Os doy las gracias y os saludo, haciendo votos para que os superéis y podáis siempre garantizar la vida y bienes de los ciudadanos. Gracias. Saludos para los camaradas de provincia. Saludos para los que están en los hielos del sur, en las montañas, en los llanos. Siempre os tendré presentes miles y miles de votos por el engrandecimiento de Carabineros de Chile. Tras el discurso, el presidente de la república se retiró a los acordes del himno nacional. Este uniforme que el Museo Histórico Carabineros de Chile resguarda en sus vitrinas fue también motivación de sátiras en torno al presidente Ibáñez. La famosa revista Topaze publicó el 6 de mayo de 1955, dos números después del aniversario institucional, en sus páginas centrales la caricatura The Right Uniform in the Right Place, aludiendo a los cambios de uniforme del mandatario dependiendo de la celebración, la cual fue realizada por el destacado caricaturista René Ríos Bettinger Pepo. Y de esta forma hemos llegado al fin de este primer capítulo de esta temporada corta del Museo Te Visita, invitándolos por supuesto a conocer esta pieza que tenemos en nuestro museo, y que perteneció al presidente Ibáñez, fundador de nuestra institución. Y como siempre los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, a dar me gusta a este video y compartirlo, y también seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!